Así que el día martes creo que les mencioné de que, pues, dentro del balance general hay un pasivo que nos da a conocer el financiamiento externo que ha tenido la empresa. Quisiera saber si se mira. Sí, se ve bien. Sí, licenciada, se ve bien, gracias. Gracias. Entonces, el pasivo es la forma mediante la cual la empresa adquiere financiamiento, pero de una manera externa, porque no es por parte de socios, sino que es por parte de acreedores. Entonces, yo les mencionaba de que el pasivo fijo o a largo plazo representan un fuerte grado de exigibilidad. Esta deuda a largo plazo generalmente es una deuda fuerte en el sentido de que son cifras mucho más altas generalmente, son cifras más grandes que las cifras que vemos en el pasivo a corto plazo generalmente. Y por lo mismo de que son cifras fuertes de deuda, pues, se cuenta con una mayor cantidad de tiempo para poder pagarlas. Y por lo mismo de que son cantidades fuertes de deuda, pues, muchas veces se tiene que dar como garantía una propiedad, un bien inmueble, cuando estamos hablando de préstamos con garantía hipotecaria, por ejemplo. A veces la empresa puede recurrir en lugar de obtener un préstamo en una institución de crédito, la empresa también puede recurrir a la emisión de títulos de deuda, por ejemplo, los llamados bonos. ¿Qué sucede con esto? Que si la empresa, por ejemplo, necesita financiarse para comprar una nueva maquinaria, puede hacer una emisión de títulos de deuda, llamados bonos. Muchas veces estos títulos están, pues, muy bien respaldados. A veces están incluso respaldados con los mismos activos de la empresa. Entonces, quienes los compran se convierten en acreedores de la empresa, a los cuales, obviamente, la empresa les tiene que pagar intereses, porque esa es la finalidad de de quienes los compran, ¿verdad? Es la manera que ellos tienen de invertir, ya que comprándonos estos bonos, entonces nosotros les podemos pagar intereses y nosotros, pues, obtenemos el dinero que necesitamos para comprar la maquinaria. Entonces, son situaciones que vemos en el pasivo a largo plazo o pasivo que también se le llama no corriente. Y les hablaba del capital, que el capital es una fuente interna de financiamiento. Por ejemplo, acá ya no estoy hablando de acreedores, estoy hablando de socios, estoy hablando de que la empresa también hace una emisión de títulos, pero no son títulos de deuda, sino que son títulos de participación. Por lo tanto, quienes los compran se convierten en nuestros socios o en nuestros accionistas. A ellos no les vamos a pagar intereses, no, sino que lo que les vamos a pagar son dividendos, porque es lo que ellos obtienen al invertir en el negocio como socios. Ellos tienen que obtener ganancias y esas ganancias que se les pagan a los accionistas o a los socios se llaman dividendos. Yo les comentaba de que pueden existir accionistas preferentes que poseen acciones preferentes y también pueden existir accionistas comunes que son los que poseen acciones comunes. Obviamente, tiene que haber una diferencia entre estos títulos, ¿verdad? Por eso, unos títulos se llaman preferentes y otros se llaman comunes. Entonces, ya ahorita les voy a explicar algunas de esas diferencias. Y dentro de la sección de capital también encontramos las utilidades retenidas o acumuladas, que viene siendo como un fondo de ganancias que la empresa está registrando, que viene como que acumulando con el paso del tiempo, con el paso de los años, viene acumulando este fondo de utilidades que también se le puede llamar utilidades acumuladas. Que no necesariamente tiene que estar en efectivo, porque a veces uno se puede imaginar de que quizás hay una cuenta monetaria con el saldo total de las utilidades retenidas. No necesariamente, porque las utilidades retenidas de alguna manera pueden estar siendo reinvertidas. Entonces, pueden estar invertidas en bienes, en mobiliario, en vehículos. Entonces, realmente no significa de que necesariamente deban estar en efectivo. El estado de utilidades retenidas o acumuladas es importante que yo se los explique de una manera muy resumida, porque pueden haber ejercicios que requieran de la estructuración del estado de utilidades retenidas o acumuladas. Este informe muestra los cambios en el saldo de la cuenta utilidades retenidas durante un periodo fiscal. Entonces, a mí a veces me preguntan los estudiantes que si la ganancia que les sale en el estado de resultados, esa ganancia que la determinan en el estado de resultados, se tiene que colocar en el balance general para que cuadre el ejercicio, para que todo lo que hicieron les cuadre. Bueno, en teoría sí, pero lo que sucede es que uno no va a colocar únicamente la ganancia del último periodo. A menos que la empresa tuviera solo un año de existencia, ¿verdad? A menos que solamente tuviera un año de operaciones la empresa, pues tal vez tendría sentido que coloquemos la utilidad de solamente un año en el balance general, ¿verdad? Entonces, regularmente lo que ocurre es que hay que hacer un breve informe, diría yo, porque los ejercicios que vamos a estar viendo en cuanto a esto son pequeñitos. Entonces, uno tiene que hacer un informe breve con respecto a cuál va a ser el nuevo saldo en la cuenta utilidades retenidas o acumuladas. Básicamente, este informe es este, esta es la estructura muy general, muy a grandes rasgos, de lo que se llama estado de utilidades retenidas. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un saldo de utilidades retenidas o acumuladas para finales del año 2020. Vamos a decir que terminó el año 2020 y tenemos un saldo de utilidades retenidas que vendría siendo inicial para el año 2021. A esto le vamos a agregar las ganancias, la ganancia que obtuvimos en el estado de resultados del año 2021. Y esa ganancia va a ser la utilidad neta, la cual va a estar disponible para los accionistas comunes. Con ella, vamos, bueno, esta utilidad aunada al saldo inicial de utilidades retenidas, pues ya tenemos como quien dice un dato global de ganancias, un total de ganancias. Es decir, las que traemos de los años anteriores más la del último año. Y ya con este total de ganancias, pues ya nos disponemos a pagar dividendos. Dividendos a los accionistas preferentes y dividendos a los accionistas comunes. Y una vez pagados los accionistas, entonces ya nos queda un saldo final de utilidades retenidas o acumuladas. Por lo tanto, este saldo final de utilidades retenidas o acumuladas, al final, digamos, del año 2021, es el que ya se va a colocar en el balance general. Entonces, a veces no es tan fácil decir, bueno, voy a tomar íntegramente el valor de la ganancia que me dan el estado de resultados y lo voy a poner en el balance general, en la sección de capital, para que me cuadre el balance. A veces no es tan práctico porque puede haber necesidad de estructurar este estado de utilidades retenidas o acumuladas. Pero yo estoy muy clara de que esto puede resultar complicado ahorita, más si no tenemos cifras, ¿verdad? Entonces, solo es como un pincelazo y no se preocupen que después ya vamos a hacer ejercicios con números, obviamente. Yo les he estado hablando de accionistas comunes y de accionistas preferentes y les he estado hablando que las ganancias que se les pagan o que se les reparten a los accionistas preferentes se llaman dividendos preferentes. Entonces, la gran inquietud es, bueno, ¿quiénes son esos accionistas preferentes? ¿Quiénes son esos accionistas comunes? ¿En qué se diferencian? Los accionistas preferentes son los que obviamente poseen títulos que se llaman acciones preferentes. Las acciones preferentes son títulos en los cuales generalmente ya está establecido cómo van a pagarse sus dividendos. Es decir, en el mismo documento, en el mismo título, ya puede aparecer, por ejemplo, un determinado porcentaje. Voy a decir, por ejemplo, un 5%. Entonces, este título llamado acción preferente, pues, reconoce un 5% de ganancias anualmente para su poseedor. Entonces, es algo diferente si lo comparamos con la situación de los accionistas comunes porque en los títulos que se llaman acciones comunes no está establecido ningún porcentaje específico, o no está establecido ninguna cantidad en específico, ninguna forma de cálculo en específico de cómo se les van a pagar o a repartir sus dividendos a sus poseedores. Entonces, de esa cuenta les quiero decir que los dividendos preferentes sí están como muy obligados a realizarse todos los periodos. Es una obligación, digamos, si estamos dando ese ejemplo del 5%, eso se tiene que respetar siempre, independientemente de cómo esté la empresa, de la situación en la que esté la empresa, independientemente de que la empresa esté teniendo ganancias, quizás le esté yendo muy bien o quizás le está yendo muy mal, quizás obtuvo pérdidas. Esa situación a los accionistas preferentes, pues, no les importa en el sentido de que siempre tienen que recibir su porcentaje de dividendos establecido. Así que es una garantía de que van a recibir sus dividendos, pase lo que pase. Y bueno, por eso es que se les llama, bueno, por eso y por otras más razones, se les llaman accionistas preferentes a los que poseen estos títulos, porque son las primeras personas, los primeros socios también que van a recibir sus dividendos. Sus dividendos ya establecidos desde un inicio. Los accionistas comunes, para haber de pagarse dividendos, ellos tienen que ponerse de acuerdo, tienen que quizás convocar alguna asamblea de accionistas, someter a votación la situación, y entonces ya determinan si se reparten o no se reparten dividendos y de cuánto va a ser esa cantidad. Entonces, de esa cuenta, hay ocasiones en las cuales los accionistas comunes toman la decisión de no pagarse dividendos. Vamos a imaginar de que la empresa se encuentra en una mala situación, que ha tenido pérdidas. Entonces, pueden tomar la decisión de no pagarse dividendos, porque no conviene. No le conviene a la empresa en este momento un pago de dividendos comunes. Entonces, no hay una obligatoriedad con el pago de dividendos comunes. Como sí existe, sí existe obligatoriedad con respecto al pago de dividendos preferentes. Esto puede parecer un poquito desventajoso, ¿verdad? Yo siempre que lanzo la pregunta, ¿qué prefieren ser, qué les gustaría ser, accionistas preferentes o accionistas comunes? Muchas personas me dicen, prefiero ser un accionista preferente porque tengo garantizados mis dividendos. No sé si ustedes son del mismo pensar. No sé si les llama más la atención ser accionistas preferentes a ser accionistas comunes. El hecho es de que los accionistas comunes suelen llamarse los verdaderos propietarios de una empresa. Entonces, ellos tienen como que la sartén por el mango. Porque si bien es cierto, ellos pueden abstenerse de recibir dividendos, pues también hay que decir que cuando ellos deciden pagarse dividendos, se pueden llegar a pagar cantidades mucho mayores, mucho, mucho mayores de dividendos de las que se les pagan a los accionistas preferentes. Entonces, volviendo a lo del 5%, a los accionistas preferentes quizás solo se les paga ese 5% todos los años. Pero a los accionistas comunes se les puede reconocer un porcentaje mucho mayor. Puede ser un 10, un 20, un 30, qué sé yo. Entonces, es muy cierto que si hay años en los que ellos se abstienen de pagarse dividendos, porque tal vez es un año, como decimos comúnmente, de vacas flacas, también puede suceder de que cuando se repartan dividendos, pues lo hagan, como decimos comúnmente, con la cuchara grande y se repartan grandes cantidades de dividendos. Entonces, ¿y por qué? Pues porque ellos son los verdaderos propietarios del negocio. De hecho, los accionistas comunes sí tienen voz y voto en las asambleas de accionistas, a diferencia de los accionistas preferentes que se les podría invitar a la asamblea, quizás puedan opinar, quizás puedan tener voz para dar sus puntos de vista, pero los accionistas preferentes no votan, o al menos eso es lo que comúnmente sucede, ¿verdad? O sea, excepto raras ocasiones, los accionistas preferentes no votan. Otra situación con los accionistas comunes es que ellos sí pueden participar en la administración del negocio, entonces ellos pueden ocupar cargos directivos, gerencias, presidencias, y a la vez de que son accionistas pueden participar en el control y en la administración del negocio, ¿verdad? Entonces, repito, son los verdaderos propietarios del negocio. Ok, no sé si hay alguna inquietud hasta aquí. Este es el orden de los procedimientos en la elaboración de estados financieros. Como bien es cierto, ustedes no van a estar realizando partidas de diario, no van a estar jornalizando, porque eso lo aclaré muy bien anteriormente. Sí puede pasar que ustedes se encuentren en un ejercicio ante una lista de cuentas con saldos, es decir, puede pasar que les den un balance de saldos ya ajustados para que ustedes se pongan allí a clasificar cuentas, y entonces ya toman las que son de estado de resultados y elaboran el estado de resultados. Y de igual manera toman todas las que pertenecen a balance y arman su balance general. Y puede darse la necesidad de estructurar un estado de utilidades retenidas. Puede pasar de que sí sea necesario, a veces no es necesario. Y finalmente ustedes ven un estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo tiene una importancia muy, muy grande en el curso. En el primer examen parcial yo estoy segura que este tema del estado de flujos de efectivo tiene una participación muy importante porque siempre es así. Siempre se toma en cuenta porque es sumamente importante por el análisis que se hace. Antes de hablar de esta información, les quiero decir que varias personas me han estado escribiendo al correo institucional por diferentes asuntos. Algunos entusiasmados porque me cuentan que compraron su libro, que ya se registraron, pero que no les aparece todavía ninguna actividad, que no encuentran todavía nada. Yo diría que nos den, hasta este fin de semana ya van a empezar a ver cargadas las actividades. Por si están ustedes interesados en realizar esas actividades, con muchísimo gusto. Yo diría que nos esperen de aquí al sábado, ya está cargada la primera parte de actividades. Así que solo téngannos un poquitito de paciencia y ya van a encontrar eso. Otra situación es que me han escrito muy preocupados porque están como muy emproblemados, no sé qué palabra utilizar, con el ejercicio que les asigné el martes antier, sobre clasificación de cuentas, entonces se sienten muy abrumados porque todavía no han terminado de clasificar todas las cuentas y me están preguntando qué documento les puede ayudar. Yo con mucho gusto les voy a compartir unos modelos, porque miren, yo estoy consciente de que nuestro libro de texto es un libro de finanzas corporativas, no es un libro de contabilidad general. Entonces, para clasificar cuentas no les va a ser así como que demasiado útil. Claro, tiene ejemplos de estados financieros, pero no es un libro propiamente de contabilidad general, porque es un libro que nos ayuda para hacer análisis financiero. Así que me di a la tarea de estructurarles unos modelos, tanto de estado de resultados como de balance, que creo les van a ser de mucha utilidad y se los voy a mostrar dentro de un momentito. Les quiero hacer la aclaración que la utilidad operativa también se le conoce como utilidad antes de intereses y de impuestos, es decir, UAW. La utilidad operativa es conocida también como EBIT, si utilizamos las siglas en inglés, que significan ganancias antes de intereses y de impuestos. Así que no se vayan a sorprender cuando estemos estructurando, por ejemplo, un estado de resultados, que yo les pida el valor de la EBIT. A lo que me estoy refiriendo es a la utilidad operativa o utilidad antes de intereses y de impuestos. O a veces no es que tengamos que estar estructurando el estado de resultados, sino simplemente hay un cálculo en el cual necesitamos ir a consultar el estado de resultados para saber el valor de la EBIT. Entonces ya saben que cuando decimos EBIT es la utilidad operativa. También vamos a estar mencionando la EBITDA y la EBITDA, pues es la EBIT, es decir, la utilidad operativa, más las depreciaciones y las amortizaciones. De hecho, pues las siglas en inglés significan ganancias antes de intereses y antes de impuestos con la depreciación y la amortización. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se agregan depreciaciones y amortizaciones a la utilidad operativa? Bueno, la razón es muy sencilla. Lo que ocurre es que las depreciaciones y las amortizaciones que aparecen en un estado de resultados, en realidad no son una salida de dinero, no representan desembolsos para la empresa. Simplemente reflejan un cargo, pero no significa que esté saliendo dinero, ese dinero de la empresa. Por ejemplo, hablamos de la depreciación del mobiliario y equipo. Vamos a pensar en la depreciación del mobiliario y equipo de las áreas administrativas. ¿Qué significa esa cuenta de depreciación del mobiliario y equipo? ¿Alguna opinión? ¿Es el desgaste que sufre el equipo o el mobiliario? Excelente. Correcto, correcto. ¿Es el desgaste físico del equipo de cómputo, puede ser, o del mobiliario? Ok, exacto, entonces, simplemente refleja el desgaste físico de ese bien, pero no significa que sea una salida de dinero. Si yo digo la depreciación del mobiliario es de 2,000 quetzales, no estoy diciendo que la empresa desembolsó 2,000 quetzales por mobiliario y equipo. No, estoy diciendo que 2,000 quetzales representan lo que se desgastó el mobiliario. Entonces, simplemente porque no es una salida de dinero, uno la puede agregar a la utilidad operativa para tener una idea como que más realista de cuál fue la utilidad, cuál fue verdaderamente esa utilidad. No sé si hay alguna pregunta, porque escuché como que se activó un micrófono. O si levantaron su mano. Sí, no, no, solo una consulta. Cuando son depreciaciones también se va, nos vamos a utilizar las depreciaciones de, pongámosle, de los programas. Eso también va incluido. De los programas de software. Fíjese que es una pregunta interesante. Le cuento que en este curso vamos a tener en la segunda unidad, no, perdón, ya es contenido de examen final. Vamos a ver los diferentes métodos de depreciación, porque no solamente existe el de la aplicación de porcentajes legales. También hay métodos diferentes de depreciar en los libros de finanzas. Entonces, sí vamos a ver como unos seis o siete maneras de calcular las depreciaciones. Y generalmente no nos enfocamos en eso. No nos, en todos los ejercicios que realizamos, no, no depreciamos software. Voy a hacer mis consultas, porque me puse en qué pensar. Pero generalmente hablamos de maquinaria, hablamos de mobiliario, hablamos de vehículos. Pero en cuanto a software específicamente, bueno, yo me imagino de que quizás la ley del ISR podría tener contemplado algo. Habría que ver ahí en los porcentajes legales de depreciación si está contemplado eso. Sé que están contempladas situaciones como, por ejemplo, la cristalería, está contemplado el ganado. Sé que están contempladas muchos bienes diferentes. Gracias. Pero específicamente en software voy a hacer mis consultas, porque al menos ahorita no recuerdo ningún ejercicio en el cual apliquemos algún método específico de depreciación para eso. Gracias, Lili. Déjeme hacer mis consultas. Miren, ahí nos vamos a dar gusto con los métodos de depreciación. Está por horas trabajadas, por unidades producidas, la tasa del doble descuento. Hay mucho que ver. Este curso es muy amplio. Entonces, un contador público, un contador público y auditor quizás pueda sentir que es suficiente consultar la EBIT, la utilidad operativa, para tener una idea de las ganancias que ha tenido el negocio en el último año de operaciones, ganancias en operación, quiero decir. Pero si hablamos de un administrador financiero, de alguien que ocupa el cargo de administrador financiero, ya podría pensar en que a la EBIT, que es la utilidad operativa, hay que agregarle las depreciaciones y las amortizaciones porque no son cuentas que signifiquen salida de dinero. Entonces, yo diría que es una diferencia fundamental que existe con respecto a nosotros que somos administradores porque no vamos a estar como que encasillados en una ganancia que se vea en los libros contables, sino que nosotros podemos hacer nuestros cálculos propios y decir, bueno, yo quiero tener una idea como más clara, más realista de la utilidad obtenida a nivel operativo, pues tomo la EBIT y le sumo depreciaciones y amortizaciones. Y esto lo aclaro porque en el libro se va a estar utilizando mucho la, para los ejemplos que trabajamos, se va a estar mencionando mucho la EBITDA. Yo voy a hacer una pausa aquí antes de que entremos a la práctica. Porque si se dan cuenta acá les tengo ya los ejercicios de hoy. Están estos dos y están estos tres. ¿Ok? Que yo sé que me da tiempo perfectamente bien de que los hagan, porque en la reunión anterior los hicieron. Pero antes, solo les quiero mostrar rápidamente este modelo, estos modelos. Dadas las inquietudes que me manifiestan en algunos correos, pues este es un modelo tradicional de estado de resultados. Perdón que no hay cifras, sino que en lugar de cifras hay unas X, pero es que a mí lo que me interesa acá es darles a conocer la ubicación de las cuentas, la colocación de las cuentas, no tanto pues valores monetarios. Entonces, por ejemplo, si hay alguna cuenta que se llama devoluciones y rebajas sobre ventas, yo sé que eso se lo tengo que restar a las ventas brutas para obtener ventas netas. Aquí están las cuentas que pueden conformar el costo de ventas. Si hablo de una empresa comercial, como que yo hubiese incrustado el costo de ventas acá dentro del estado de resultados. Claro que es un costo de ventas bastante corto, bastante pequeño, no como el que hacíamos en Financiera 1, ¿verdad? Con empresas de producción. Y como ustedes ya saben, teniendo el costo de ventas acá en el renglón 22, yo ese valor ya se lo puedo restar a los ingresos por ventas y pues entonces ya obtengo la ganancia en ventas. Después de la ganancia en ventas vienen todos los gastos operativos o gastos en operación. Y yo pues traté la forma de incluir la mayor cantidad posible de cuentas. Las clasifiqué de esta manera colocándoles primero las que son del área de ventas o de comercialización. No les garantizo que estén todas, pero traté de que estuvieran incluidas la mayor cantidad posible. Y después las coloqué siempre dentro de gastos operativos, los gastos de administración. En donde también traté de colocar la mayor cantidad de cuentas posible. No sé si hay alguna mano levantada que escuche un sonido. Sí, licenciada, muy buenas noches. Con una consulta, al menos ese archivo yo lo veo bastante útil. No sé si nos lo va a compartir, ya sea en PDF o en Excel. Sí, claro que sí, sí, por eso se los estoy mostrando precisamente para preguntarles si consideran de que puede ser útil. Dado los correos electrónicos que me han enviado algunas personas que me manifiestan que les está costando mucho clasificar las cuentas del ejercicio, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven que es útil, yo con gusto lo coloco en Classroom. Yo sé que ahora pues tienen facilidad de buscar en Google cualquier cuenta, pero no sé, de pronto tal vez este modelo también les ayude. Entonces, con mucho gusto, yo lo coloco si es la voluntad de la mayoría, con gusto. Y entonces estos gastos operativos se los restamos a la ganancia en ventas para llegar a una ganancia en operación o utilidad operativa. Que prácticamente sería la U-A-W-I, utilidad antes de intereses y de impuestos, o también conocida con sus siglas en inglés de EBIT. O sea, esta es la EBIT. Y seguidamente pues vienen los otros gastos y otros productos. Entonces, primero les coloqué los otros gastos que vienen siendo de carácter como más financiero. Hablo de intereses, comisiones, pérdidas en negociación de activos, donativos, etc. Y después vienen los otros productos. ¿A qué me refiero? A otro tipo de ingresos que no son, no son por la venta de las mercaderías, ¿verdad? O del servicio. Entonces, estamos hablando que hay intereses producto, descuentos sobre compras, comisiones percibidas, etc. Ingresos que no son, como quien dice, ocasionados por el giro normal del negocio, ¿verdad? Uno mira, por ejemplo, alquileres cobrados. Y uno dice, bueno, la empresa tiene algunas instalaciones que las está dando en alquiler. Pero no es la finalidad de la empresa. O sea, la empresa no se creó para eso. Entonces, por eso es otro producto que se coloca en esta sección. Porque la empresa, pues, sus principales ingresos son por la venta de las mercaderías, vamos a decir. Y, bueno, aquí al final les he colocado ya lo que sería la utilidad antes de impuestos. El cálculo del impuesto sobre la renta, que ustedes saben muy bien que es del 25%. Y tendríamos una ganancia después de impuestos. Y esto se puede extender más, pero ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque hay estados de resultados que son un poquito más extensos y que incluso muestran dividendos. Ya lo van a ver ustedes en el libro. El libro ya lo voy a empezar a usar de lleno. No se preocupen. Porque todo ese capítulo 2 me lo voy a llevar página por página para todo lo que son las razones financieras. De igual manera les estoy mostrando acá un modelo de balance general. Solo que acá, pues, lo que yo pude obtener de una manera bastante pronta con la estructura tradicional. ¿A qué me refiero? A un activo circulante, un activo fijo y un activo diferido. O sea, como la estructura que siempre hemos conocido, o al menos la que yo conocí desde hace muchos años. Entonces, es una estructura muy tradicional. Yo reconozco que ahora, más que todo, se utiliza el activo corriente y el activo no corriente. Solo así. Solo esas dos clasificaciones. Entonces, digamos, el que es de corto plazo y el que es de largo plazo. Pero esta es una estructura tradicional que también pueden utilizar. En la que ustedes también pueden ubicar las cuentas. Hay algunas cuentas que aparecen restadas. Y eso les quería decir, que hay algunas cuentas que se llaman cuentas reguladoras del activo. No sé si han encontrado alguna en el ejercicio que les dejé de clasificar cuentas. Pero, por ejemplo, si ustedes miran esta que dice estimación para cuentas incobrables. Esa es una cuenta reguladora del activo. Porque se le tiene que restar a la cuenta clientes. Que también se le puede llamar cuentas por cobrar a la cuenta clientes. Y entonces, al tener ya la diferencia. Es como que ya obtuviéramos el saldo neto de las cuentas por cobrar o de la cuenta clientes. De igual manera, no se vayan a olvidar que a los documentos por cobrar se le restan los documentos descontados. Para precisamente llegar al saldo neto de esos documentos por cobrar. ¿Alguna duda? Creo que sí, ¿verdad? Licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Ay, licenciada, disculpe. Piense que yo estaba con esto de las clasificaciones de las cuentas. Y literal, ando con mi libro de Alenro de hace años. Pero, póngale de que tengo la cuenta utilidades retenidas o acumuladas. Pero a mí me sale que esa cuenta está en patrimonio net. Pero no sé cómo clasificarla según la clasificación. Sí, sí. Sí, claro que sí. Sí, utilidades retenidas o acumuladas. Es una cuenta de balance general. Se la voy a mostrar aquí que estoy dentro del balance general. Me voy a ir a la sección del capital. Vamos a ver. Más abajo. Y trate de incluir la mayor cantidad de cuentas. Aquí está. Dentro de la sección de capital, reserva y ganancia. Aquí está, vea. Renglón 90, utilidades retenidas. Se le puede llamar utilidades retenidas o utilidades acumuladas. Aquí. Pero dentro de la clasificación de algo así como las letras que usted puso de AC, PC. Sí, lo puedo poner con un CS porque yo lo puse patrimonio net. Sí. Pero no puse un asterisco porque no estaba segura, ¿verdad? Ah, ya lo entendí. Ya lo entendí. A ver, veamos. Gracias. Este es el ejercicio, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Es la que va después de venta. Ok. Sí, las utilidades retenidas o acumuladas, obviamente tendrían que ser balance general. Y veamos, según las iniciales que yo les coloqué acá, sí, tendría que ser parte de la sección del capital. Veamos. Sí, sí. Capital social. Sí, capital social. Así es. Por cierto, ya que estoy aquí. Gracias, Vivi. Este ejercicio, tomen nota, por favor, porque este ejercicio viene desde el martes. Entonces, fecha máxima para entregar este ejercicio es mañana viernes. Entonces, ustedes que son de segundo horario, les damos hasta las ocho y media de la noche de mañana para entregarlo. Lo necesito a mano, lo necesito resuelto a mano. Entonces, yo lo que les estaba proponiendo era que imprimieran la hoja. La hoja se encuentra en Classroom. Entonces, ustedes la descargan, la imprimen y ya solo se encargan de llenar estas dos columnas. Que yo prefiero, les voy a ser muy sincera, yo prefiero que me las llenen a lapicero. Porque cuando lo hacen a lápiz, a veces es tan suave el lápiz que yo no logro observar, ni Afner logra ver qué es lo que colocaron. Entonces, por favor, lapicero y de preferencia que sea de color azul. Y tienen que ser entregados de manera individual. No va a ser entregado por medio de coordinador de grupo todavía, que el coordinador reúna a todos los individuales del grupo. Porque no tengo todavía conformación oficial de grupos. Que yo les pedí desde el martes que ya comenzaran a hacer sus grupos de 10 personas. Que ya, pues, se organizaran. Pero, como están en ese proceso, entonces este ejercicio me lo van a colocar de manera individual en Classroom. Allí va a aparecer un espacio para colgarlo. Y, por favor, aquí que vaya bien identificado su nombre, su carnet, su salón. Este es el número de salón. 300, 306 me parece, ¿verdad? Sí, Lina. 306, ustedes pondrían. Gracias, pondrían ustedes 22 de julio. Y su firma. Y, por favor, las 40 cuentas clasificadas. Entonces, bueno, les puedo. Ah, son 41. Bueno, pero serán 41 con el ejemplo. Que está en el día. Ah, bueno. Yo creo que sí. Es que hasta eso, porque yo sí me confundí mucho en eso. Yo sí o algo confundí. Bueno, podemos, podemos ofrecerles estos modelos para, no sé cómo estás de tiempo, Afner. Si se los puedes poner hoy en la noche en Classroom o mañana bien tempranito, te los voy a mandar. Para que tal vez esto, pues, les ayude. Ahora, también van a encontrar este otro en base a normas internacionales de contabilidad. Aquí, pues, era lo que yo les decía. Que solamente pensamos en un activo no corriente y un activo corriente. No es el famoso circulante fijo y diferido, ¿verdad? De hace años o hace décadas. Sino que ya solamente es en base a la temporalidad y que también es muy válido. De hecho, creo que es más utilizado este que el otro, que el tradicional. Pero el tradicional no está obsoleto, como me dijo alguien una vez. No, el modelo tradicional se sigue usando. Hay empresas que lo siguen usando. Entonces, ambos son válidos. Tengan muy en cuenta que primero arrancamos con el de mayor plazo. Es decir, el de mayor tiempo, que es el no corriente o fijo. Y después ya viene el corriente o de corto plazo. Y a la derecha es sumamente interesante. No comenzamos con el pasivo. Sino que comenzamos con el capital y reservas. Y seguidamente ya ponemos el pasivo no corriente, que es el de largo plazo. Deuda a largo plazo. Y finalmente el pasivo corriente, que es la deuda a corto plazo. Entonces, todo esto, pues, se los vamos a estar compartiendo. Si en algo les ayuda. Y ahora sí. Ahora sí los ejercicios de hoy. Para que estemos un poco activos ahí haciendo cálculos antes de ir a descansar. Practiquemos. Yo les pido que siempre tengan en mente, bueno, al menos para este primer ejercicio. La ecuación patrimonial. El activo es igual al pasivo más el capital. Si tienen eso en mente, este primer ejercicio lo van a sentir fácil. Dice el capital contable. Yo quisiera que estén con calculadora en mano. Y quisiera, por favor, que participen. Yo encantada de que hayan voluntarios ahí dándome respuestas. Excelente. Porque no quiero ir a ver la lista de las personas que están conectadas y empezar a decir nombres. Más me gusta que sea algo voluntario. El capital contable de una empresa es de 2 millones de quetzales. El pasivo a corto plazo es de 200,000 quetzales. El pasivo a largo plazo es de 500,000 quetzales. Los gastos operativos del último periodo totalizan 100,000 quetzales. ¿Quién me dice, por favor, a cuánto asciende el total del activo de la empresa? Si ustedes tienen en mente que activo es igual a pasivo más capital, van a sentir fácil resolverlo. ¿Algún valiente? Los escucho. Prefiero escucharlos a ver el chat porque me cuesta un poquito leer ahorita. A 2 millones 800,000 quetzales. 2 millones 800,000 quetzales es para usted el activo. Sí, el activo. Ok, cuéntame cómo llegó a eso. ¿Qué cálculo hizo? Sumé el pasivo más el capital y le resté los gastos operativos. Sumó el pasivo, de hecho hay como que dos clases de pasivo, hay una a corto plazo y a largo plazo. Sumó el pasivo, que le dio 700,000 quetzales, solo pasivo. Sí. ¿Y después? El capital, que son 2 millones. Ok, ¿se lo sumó? Sí, se lo sumé al pasivo. Ok, ¿cuánto llevamos? 2 millones 700,000. Ok, ¿y después? Le resté 100,000 de los gastos operativos. Ok, ¿y por qué lo restamos? ¿Por qué los gastos operativos son una cuenta reguladora del activo? No, no, no. Los gastos operativos son una cascarita. Los gastos operativos son una cuenta de estado de resultados. Entonces ahí están como que están de intrusos. O sea, que se los tiene que haber sumado el pasivo y el capital. No, yo diría que habría que ignorarlos. Porque los gastos operativos no tienen nada que ver con el balance. No son ni activo, ni pasivo, ni capital. Entonces están ahí como que demás, como que le dieron a usted una información extra que realmente no les sirve de nada. Pero me encanta, me encanta que participe. Eso es lo que a mí me gusta, que me den sus opiniones. Aunque no lleguen a la respuesta exacta, pero a mí me encanta que ustedes participen. De eso se trata, de que todos aprendan. Y yo también sigo aprendiendo. Así que simplemente se ignoran. Yo diría que entonces el activo es de 2.700.000 quetzales. Perfecto. Sí, así es, Le. Me encantaría que vayan anotando las respuestas. Porque estas presentaciones yo se las coloco en Classroom, pero no les pongo las respuestas. Entonces ustedes ya anotaron la respuesta del primer ejercicio. Veamos el segundo. Dice, los intereses gasto de una empresa son de 50.000 quetzales. Los gastos operativos son de 500.000 quetzales. El costo de ventas asciende a 200.000 quetzales y los ingresos por ventas son de 800.000 quetzales. ¿Cuál es el valor de la utilidad antes de intereses e impuestos? Es decir, ¿cuál es la EBIT? Vean qué interesante. Por el tipo de pregunta que me están haciendo, yo sé que no se trata de un balance general. Aquí ya tengo que estar ubicada en un estado de resultados, ¿verdad? ¿Alguna opinión? 100.000 quetzales, Lita. Ah, usted ya me está dando el resultado. Ok. A mí me salió lo mismo, Lita. 100.000 quetzales. Sí, 100.000. ¿Y cómo los calculan? Cuéntenme. ¿Cómo llegan a eso? Primero los ingresos por venta, se le resta el costo de ventas de 200.000. Los gastos operativos de 500.000. 800.000. A ver, a ver, vamos paso a paso. 800.000 quetzales de ingresos por ventas. Le restamos 200.000 quetzales de costo de ventas. Perfecto. Me encanta que ya se dieron cuenta que aquí es como que vamos a leer la información, es como que fuéramos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, me encanta que primero se hayan ubicado en los ingresos por ventas, ¿ok? Entonces, la diferencia entre 800.000 y 200.000, ¿es de? 600.000. 600.000 quetzales. ¿Y cómo se le llama eso? Ingresos por ventas menos costo de ventas. ¿Qué nombre tendrá? La utilidad. Exactamente. Entonces, tengo una utilidad en ventas de 600.000 quetzales, a la cual le resto, ¿qué cosa? Luego, el gasto operativo se lo resto. Ah, perfecto. Le resto los gastos operativos de 500.000. ¿Y me queda cuánto? 100.000. Me quedan 100.000 quetzales, que le puedo llamar ganancia operativa. Ok. Y eso para ustedes ya es la EBIT. Así es, Ligna. Los intereses gastos, pues, no se toman en cuenta porque son intereses, ¿verdad? Entonces, eso se restaría después. ¿Cómo sería? Exactamente. Están en lo correcto. Así es, porque la EBIT es una utilidad antes de los intereses. Entonces, no puedo restar los 50.000 quetzales de intereses porque ya no sería una utilidad antes de intereses. Al estar restados los intereses, ya estoy hablando de una utilidad después de restar intereses. Y esa no me interesa. Y esa no me interesa. Me interesa la utilidad antes de intereses e impuestos. Y es correcto. Son 100.000 quetzales. Excelente. Así es. Así es. Sí, porque me habían dicho en otras reuniones, son 50.000 quetzales porque restaban también los 50.000 quetzales de los intereses. Entonces, me decían, al restar los 50.000 quetzales de intereses ya, lo que finalmente me quedan son 50.000. Bueno, pero no es eso lo que a mí me interesa. A mí me interesa la EBIT. Lick, pero con los 50.000 quetzales serían la EBITDA. Bueno, para llegar a la EBITDA, usted necesita agregarle a la EBIT las depreciaciones o los cargos por depreciación y los cargos por amortización. Y aquí en este ejercicio específicamente no tenemos la información de depreciaciones y amortizaciones como para calcular la EBITDA. Bueno, para llegar a la EBITDA. Entonces, no, la EBITDA no serían 50.000 quetzales. Tal vez usted lo que quiere saber es qué nombre se le podría dar a los 50.000 quetzales que nos quedaran al final, si también restáramos los intereses. Quizás, quizás a eso se refiera. Sería la utilidad antes del impuesto, Lick. Exacto, perfecto, muy bien, así es, excelente. Bueno, chicos, tengo las 8.7 minutos. Todavía tenemos 20 minutos para hacer estos 3 ejercicios despacio, tranquilos. Si ya tienen su libro, excelente. Si ya tienen su libro, el ejercicio que está en la página 62 del libro de finanzas corporativas, ese les va a guiar para el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio se pueden guiar con el ejercicio que aparece en la página 64. Lick sería en la página 63, porque en la 62 no hay ejercicio. Bien, es la 62. Es exactamente en donde dice autoevaluación. Perdón, Lick. Es una franja como de color azul que dice autoevaluación. Si usted está ubicado allí, se va a dar cuenta que la última pregunta de la autoevaluación es exactamente igual a este primer ejercicio. Yo lo único que hice fue cambiar datos. Cambié uno que otro número y todo está igual. Y fíjese que lo que me gusta con estas autoevaluaciones es que ya están resueltos. Entonces, la cifra que usted mira en negrillas, entre paréntesis, es la respuesta. Es la respuesta al ejercicio. Entonces, usted puede analizar allí qué fue lo que se hizo. Hace sus cálculos y entonces ya se da cuenta cómo llegó al resultado. Si tienen el libro en mano, estamos en la página 62. Dice que una empresa tiene 8 millones en activo total. Estoy leyendo el libro que conste. Una empresa tiene 8 millones en activos, 3 millones en pasivo circulante, 2 millones en deuda a largo plazo y 1 millón en acciones preferentes. ¿Cuál es el patrimonio neto de los accionistas? Es decir, el capital común reportado y las respuestas de 2 millones. Entonces, eso ya les puede servir para resolver esta que tienen en pantalla. Y lo voy a leer. Dice, una empresa tiene 9 millones en activo total, recordemos la ecuación patrimonial. Tiene 3 millones de quetzales en pasivo, 2 millones de quetzales en deuda a largo plazo. Bueno, los 3 millones en pasivo es circulante. Los 2 millones de quetzales es en pasivo a largo plazo o deuda a largo plazo. Entonces, total de pasivo son 5 millones, ¿ok? Y hay 1 millón y medio en acciones preferentes. Hagan de cuenta que el capital está conformado por acciones preferentes y patrimonio de accionistas comunes. Entonces, como que solo les están dando la información de una parte del capital que viene siendo el millón y medio de quetzales de acciones preferentes. Así que la respuesta a la que llegan tendría que ser el valor de las acciones comunes prácticamente. ¿Algún voluntario? ¿4 millones 300 mil, licenciado? No sé si lo estoy haciendo bien. ¿Cuánto, cuánto? ¿4 millones 300 mil? ¿4 millones 300 mil? Si no, algo estoy haciendo mal seguramente. Me quedo pensativa cómo llegó a esa cifra. A los 9 millones le estaba restando los 3 millones. Tenemos, ah, son 2 millones, perdón, aquí me faltó un cero. 2.5 millones. Exacto, 2.5 millones, ¿es correcto? Sí, gracias. No, pues está muy bien que practiquen. Si se van por un camino equivocado, no importa, vuelven ustedes a intentar, porque se trata de aprender, de familiarizarnos con los estados financieros. Sí, exactamente, serían 2 millones 500 mil quetzales, así es. ¿Alguien tendrá dudas de cómo llegar a los 2 millones 500 mil? ¿No está claro? Ok, una empresa tiene 3 millones de quetzales de utilidad antes de impuestos. Sí, disculpe. Sí. En el chat están diciendo que tienen duda, Blanca, Pedro. Ok, no sé si tiene micrófono, Blanca, yo la escucho con gusto. ¿Será cómo se llega a los 2 millones 500 mil? Sí, de eso están hablando. Bueno, gracias. Bueno, vean. Tengamos en mente que la ecuación patrimonial es activo igual a pasivo más capital. Entonces, del lado izquierdo tenemos el activo. Imagínense que es una ecuación. Del lado izquierdo tenemos el activo y del lado derecho tenemos el pasivo más el capital. Entonces, del lado izquierdo, en donde está el activo, hay 9 millones. Y del lado derecho, donde está el pasivo y el capital, las cifras que tenemos son 3 millones de pasivo circulante, 2 millones de deuda a largo plazo y 1 millón y medio de acciones preferentes. Entonces, ¿cuánto nos hace falta para poder llegar a los 9 millones que están en el lado izquierdo? ¿Cuánto nos hace falta para igualar la ecuación? O sea, para que sean los mismos 9 millones de los dos lados. Tanto del lado izquierdo, que es el activo, como del lado derecho, que es pasivo y capital. Entonces, toman los 9 millones y a eso le restan 3 millones, después le restan 2 millones y por último le restan 1 millón y medio. Y tienen que llegar a los 2 millones 500 mil. Espero que haya quedado claro. Una empresa tiene 3 millones de utilidad antes de impuestos. La empresa tiene gastos por intereses de 400 mil quetzales y tiene depreciaciones por 200 mil quetzales. ¿Cuál será la EBITDA? Quienes tienen su libro, página 64, donde dice autoevaluación y ahí hay un ejemplo exactamente igual. Serán 3 millones 200 mil, Lita, para este ejercicio. Serán 3 millones 200 mil. A mí me quedó lo mismo, Lita. A ver cómo llegan a ese resultado. Los 3 millones. Necesito la explicación. Serían los 3 millones del EBIT, que son los ingresos, la utilidad perdonantes de intereses e impuestos. Será, perdón, perdón la interrupción, perdón la interrupción. ¿Será la EBIT 3 millones? Porque la EBIT es la utilidad antes de intereses y de impuestos. Entonces, solo utilidad antes de impuestos no es la EBIT. ¿Ok? Hay que hacer un modelo de los 400 mil, Lita. 2 millones 400 mil, Lita. ¿Y cómo llegan a eso? Cuéntenme. Hagamos de cuenta que ustedes son quienes me explican cómo hacer el cálculo. Pues yo le resté los intereses de los 400 mil y las depreciaciones por 200 mil, al total de los 6 millones. Ok. ¿Alguien tendrá otra opinión de cómo hacerlo o todos coinciden? ¿Alguien lo calcule diferente? Buenas noches. ¿Alguien tendrá un resultado de 2.5 millones y las 3 cantidades que aparece son 2 millones, 300 mil y 200 mil. Y entonces, al sumar eso, da dicha cantidad. Entonces, solo los que la EBIT son las depreciaciones y la motivaciones. Entonces, les sumarían las 3 cantidades que se nos da ahí. Perfecto. Perfecto. Correcto. Así es. Lo que pasa es que para obtener la EBITDA, bueno, para empezar, lo que yo tengo acá es información de una utilidad antes de impuestos. Entonces, a los 3 millones, estos 3 millones de quetzales de utilidad antes de impuestos ya se encuentran, si uno se imagina, yo creo que aquí la clave es imaginarnos el estado de resultados. Si uno se imagina el estado de resultados, los 3 millones de quetzales de utilidad antes de impuestos se encuentran en un renglón que está más abajo del renglón de intereses. O sea que los intereses ya han sido restados para poder llegar a la utilidad antes de impuestos. Entonces, a mí lo que me interesa en primer lugar, si me están pidiendo EBITDA, lo que me interesa en primer lugar es llegar a la EBIT. Para llegar a la EBIT, lo que yo necesito es una utilidad antes de intereses y de impuestos. Entonces, a los 3 millones de quetzales le tengo que agregar los intereses de 400 mil quetzales. Entonces, ahí sí ya llego a la EBIT. La EBIT sería de 3 millones 400 mil quetzales. Repito, la EBIT o utilidad operativa sería de 3 millones 400 mil quetzales porque ya una vez restados los 400 mil quetzales de intereses, se llega a los 3 millones de utilidad antes de impuestos. Pero a mí no me es suficiente la EBIT porque no me están pidiendo la EBIT, me están pidiendo la EBITDA. Y la EBITDA es la suma de la EBIT, es decir, de la utilidad operativa y las depreciaciones. Entonces, a los 3 millones 400 mil quetzales que tengo de EBIT, le tengo que sumar los 200 mil quetzales de depreciaciones. Y efectivamente, el resultado del segundo ejercicio tendría que ser de 3 millones 600 mil quetzales porque serían los 3 millones más los 400 mil quetzales más los 200 mil quetzales. 3 millones 600 mil. Así es. ¿Alguna duda? Y ya solo nos quedan 10 minutos para el último ejercicio. Bueno, acá con este último, sí, no me inspiré en alguno del libro, pero es que está muy fácil, pienso yo. No sé cómo lo sientan ustedes. Entonces, una empresa tiene un total de capital contable de 8 millones de quetzales y un activo de 15 millones de quetzales. Si le informan que de pasivo a corto plazo tiene 2 millones de quetzales, ¿cuál es el valor del pasivo a largo plazo? Bueno, esto me encanta por siempre. ¿Qué manda? 5 millones. Ah, usted ya hizo el cálculo. ¿Cómo lo hizo? No sé si está bien. La ecuación patrimonial de pasivo es igual, perdón, activo es igual a pasivo y capital. Entonces, al activo que tengo le resté el capital y el pasivo y me da el pasivo a largo plazo, que son 5 millones. Exactamente. Para que sean sumas iguales. Así es, exactamente. Perfecto, ya ven que sí lo sintieron muy fácil. La respuesta del tercer ejercicio son 5 millones de quetzales. Entonces, era lo que les decía, que si ponemos del lado izquierdo el activo, por un total de 15 millones, entonces, solo nos tenemos que preocupar de que nuestro lado derecho también sume los 15 millones. Y para eso vamos a necesitar los 8 millones de capital contable, más los 2 millones de pasivo a corto plazo. Bueno, eso solo me darían 10 millones. Y para alcanzar los 15 millones de activo, todavía me faltarían 5 millones más, que precisamente son el pasivo a largo plazo. O sea que por diferencia, por diferencia establezco que el pasivo a largo plazo es de 5 millones. Yo tengo una duda, pero es de una cuenta que está en la hoja de clasificación, porque dice bonos a largo plazo, pero no dice si son emitidos o recibidos. Ah, muy interesante pregunta. Me gusta la manera en que lo plantea. Cuando sea así, usted siempre va a asumir de que son bonos que la empresa ha emitido. Entonces, prácticamente, me imagino que es esta. Sí, esa es. Entonces, no es que la empresa los ha comprado. Eso es una cuenta que representa deuda, porque son bonos que la empresa ha emitido para que se los compren otras instituciones y poder financiarse. Otras instituciones u otras personas para poder financiarse. Entonces, quienes los compraron son acreedores de la empresa. Tenemos una deuda con ellos. Y por ejemplo, las acciones, por ejemplo, yo la encontré como un activo fijo, pero no sé si lo podría poner en el capital social por ser acciones. ¿Cómo es la cuenta? ¿Aacciones ordinarias? Acciones preferentes, acciones comunes. Son cuentas de capital. Acciones preferentes. Sí, pero en el cuadro que yo tengo está como un activo, pero como usted nos dio la opción de capital social, entonces... Son cuentas, son cuentas de capital. A mí me preocupó ahorita que me dijo que usted tiene un documento en el que le aparecen como activo. Sí. Mire, ¿sabe cómo podría ser eso posible? Podría ser eso posible si la empresa compró acciones de otras empresas. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí dentro del activo hay una cuenta que se llama valores mobiliarios a corto plazo o valores negociables. Entonces, son activos porque son títulos que la empresa le compró a otras instituciones, pues, a manera de invertir, ¿verdad? Entonces, si la empresa compró acciones de otra institución, eso sí aparece dentro del activo, porque son acciones o títulos de otras instituciones. Y entonces, al hacer esa compra de esas acciones de otras instituciones, la empresa lo que va a recibir son dividendos. Va a recibir como que ganancias. Por eso, por eso es un activo, porque es una inversión. Pero, si estamos hablando de que son acciones de la misma empresa, que la empresa las emitió, eso lo va a encontrar usted aquí abajo en el capital. Aquí van a estar todas las acciones. Bueno, acá solo me aparece capital pagado, pero tendrían que ir acá como que inmersas. Las acciones comunes, las acciones ordinarias, las acciones preferentes. De hecho, las acciones comunes también se llaman acciones ordinarias, es lo mismo. ¿Y las depreciaciones acumuladas de edificios podría ser una cuenta reguladora de activo? Sí. Las depreciaciones acumuladas son reguladoras, porque se le restan a los activos fijos. Es correcto. ¿Y, por ejemplo, las cuentas por cobrar, es un activo... Es un activo circulante. Sí, porque a usted le interesa. Que sus clientes le paguen lo más rápido posible. Entonces, usted, si le vende a otra persona, a un cliente, si usted le vende a un cliente, usted no le va a dar más allá de un año de plazo para que le pague. Sí, es que como tenía la opción de ponerlo como un ingreso también. ¿Como un ingreso? Ajá. En las filas que nos dio arriba. Sí, pero fíjese que esa I de ingreso... Sería más en el... Solamente puede ser aplicada a alguna cuenta de estado de resultados, no de balance general. Entonces, si usted me está hablando de la cuenta clientes o cuentas por cobrar, esa cuenta es activo circulante o activo corriente. No puede ser ingreso porque... Mire, cuando un cliente ya le paga, entonces ya deja de ser una cuenta por cobrar y ya se podría considerar un ingreso, pero mientras sea cuenta por cobrar, es un derecho que usted tiene a exigir que le paguen, pero el cliente está gozando de ese crédito que usted le dio. ¿Y los gastos de instalación pueden ser un gasto operativo? Esa es una muy buena pregunta. Fíjese que no. Aunque se llaman gastos, no son una cuenta que aparezca en estado de resultados, porque si son gastos de instalación, esos gastos fueron necesarios para instalar la empresa. Entonces, aquí aparecen, mire, dentro del balance. Como fueron fundamentales para que la empresa surgiera o se conformara, la ley le permite amortizarlos a lo largo de varios años, entonces son un activo diferido. Y ya que está ahí, las amortizaciones acumuladas son una cuenta reguladora de activos. Sí, sí, al igual que las depreciaciones acumuladas. Sí. Sí, porque se restan a las cuentas, como por ejemplo, bueno, la que estábamos mencionando, gastos de instalación. A los gastos de instalación se le tienen que restar su amortización acumulada de gastos de instalación. ¿Y los valores negociables a corto plazo lo pueden interpretar como capital social o como un activo corriente? Es un activo corriente porque es una inversión que usted hace comprándole títulos a otra empresa, pero la misma palabra dice que es al corto plazo. Entonces es como que una inversión solo de algunos meses que le va a rendir ganancias, pero al corto plazo. Las devoluciones y rebajas sobre ventas lo interpreto como un gasto operativo, como una cuenta reguladora de activo. Las devoluciones sobre ventas es una cuenta de estado de resultados. Aquí la tiene, miren. Yo diría que, y tiene que colocarse inmediatamente después de las ventas brutas para llegar a las ventas netas. Yo diría que, Dios mío, yo lo que regula, regula como que los ingresos por ventas. Buena pregunta. Podría colocarla como, como parte de lo que es costo de ventas, podría ser, vamos a ver, es que no sé qué más opciones les di acá en este parámetro. Es que nos dio activo corriente, no corriente, pasivo corriente, no corriente, capital social, ingresos, gastos operativos. Podría ser parte, sí, podría ser parte de lo que son ingresos, de hecho, como que regula el ingreso. ¿Por qué le digo esto? Porque las devoluciones sobre ventas tienen que restársele a las ventas. a los ingresos por ventas para llegar a una venta neta. Podría, podría colocarle ingreso o reguladora de ingreso. Es así, es así como que no la contemplé muy, muy específicamente en mi párrafo. porque lo que sucede es que el costo de ventas ya viene después. Si se da cuenta, hasta después de que llegamos a la venta neta, ya comienza el costo de ventas. Entonces, pues, la puede poner como parte del ingreso. ¿Y los gastos de organización igual en un activo corriente? Los gastos de organización son fundamentales para organizar la empresa. Entonces, van dentro del balance. No son los gastos operativos, los gastos de organización. Entonces, así como me preguntaba de los gastos de instalación, lo mismo con los gastos de organización. son un activo que de hecho, como se amortiza a lo largo de varios años, estos gastos yo los colocaría como un activo no corriente o de largo plazo. Porque tienen que pasar varios periodos para irlos amortizando totalmente. No se van a amortizar en un solo año. Es un activo diferido, pero es un activo a largo plazo o no corriente. Ok, chicos, me gustó que me preguntaran bastante. Yo les deseo una feliz noche. No hay más. No, No tiene más. Gracias.